¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Cómo les disparo? No sé cómo hacerlo. ¡Oh! ¡Turbo Fostón! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón! ¡Yo soy Chad! Continuamos la historia de los Monirris, muchachos. Aquí, en otro nivel de tanque que tanto nos gustó en el en el capítulo pasado. Lo manejamos. Comprendimos cómo demonios tenerlo bien, cómo demonios manejarlo, cómo demonios dominarlo diría yo. Y pues obviamente vamos ahora a por un nuevo jefe. Ya se ve ciudad, ya se ve más tranquilo. La vez pasada nos tocó un poco jungloso esta onda. Así que tal vez que en esta ocasión estemos un poquito mejor. ¡Aja! ¡Nuevo enemigo! ¡Ey! 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 ¿Qué haces, amigo? ¡Ey! Tranquilo, ¿eh? Que tengo un tanque, muchacho. ¿A poco no lo notas? ¡Ay, carajo! Ya me madrió, ya me madrió. ¿A poco no lo notas, muchacho? Que tengo un tanque. Y es... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Cada que digo eso la fallo, muchachos. Mejor, mejor vamos a mantenernos callados en ese aspecto. No hay que presumir. No hay que andar de jocosos. ¡Aja! ¡Ajala, aja! Ahí salió uno nuevo. Salió uno rojito. Que esos, por ende, tienen un poquito más de... de estamina, muchachos. Tienen un poquito más de sangrecita ahí. ¡Demonios! Me siento un poquito atacado en este momento. Ahí está. ¡Anda! 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 ¡Hup! ¡Chácala acá! Aquí el chiste es... Bajar es porque este está un poquito más grande. Y bueno, considerablemente grande que los que nos habíamos topado antes. Espérame, déjame checar la zona. ¡Demonios! Que después se nos van cositas. Ah, no, ya está. Está bien, está bien, está bien. Así que... ¡Ah! ¡Pérame, pérame! ¡Pérame, pérame! ¡No, no, no! ¡Pérame! Cuántame tantito. Ahorita regreso. Ahorita regreso. Mira nada más. ¡Upa! ¡Y hupery hop! Les dije, muchachos. Aquí hay que tener el ojo muy abierto, muchachos. Porque si no se nos pelan este tipo de cosas. Y atinarle bien. ¡Ay! Me está muriendo. ¡Pérate, pérate! ¡Upa! Ahí está. Hace rato lo hice como un experto. Y ahorita se me está yendo todo. Ya nada más le quedan dos golpecillos pillos a mi... Ah, no. Tres, tres, tres ya. Tranquilos, tranquilos. A mi tanque, muchachos. ¡Uy! 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 Hace mate tantito. ¡Opa! ¡Ah, rayos! Ahí está, ahí está. ¡Ja, ja, ja! Me quité mi propio... ¡Ay, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Son muchos, son muchos, son muchos! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Pérame, espérame! ¡No defiendas a los referees! ¡No defiendas a los referees! Eso. Nos decimos de uno con una estrategia, pero maravillosa, muchachos. Ya se fueron los dos. Se fueron todos, demonios. Andamos manejando unos niveles de experiencia, pero chulos, muchachos. Chulos, demonios. Un chiste aquí también es destrozar todo porque ya vieron que hay cositas. Ya vieron que hay cositas. Aguántame, aguántame. ¡Hupity, pop! Vámonos. No sé qué fue eso, pero lo agarré. Y me siento feliz, muchachos. Me siento feliz. Ya vieron que el jueguito es muy diverso. Es muy diverso, muchachos. Hace ratito antes de llegar a este nivel, pues para ahorrar un poco de tiempo, me metía al primer nivel de este, pues de esta parte, ¿no? ¡Chickety points! Ah, me dieron otro. ¡Ja, ja! Yo cuidando este con mi vida y me dieron otro. Este, y había... Les decía que es muy versátil, puesto que esta cosita, había un nivel de disparos, como el que nos enfrentamos hace un... ¡Ay, hijo de tu madre! Que nos enfrentamos hace unos capítulos a la caravana Coca-Cola, pero en movimiento, ¿no? Entonces, en ese... ¡Ay, hijo de su madre! ¡Aguanto mucho! Entonces, en ese, ahora nos tocó de forma vertical enfrentarlo de la misma manera. Y me gustó bastante. Me está gustando mucho ese tipo de juego, muchachos. ¿Para qué les miento? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero sí qué tramposos! ¡Te encerraste ahí, puerco! ¡Te encerraste, pero horriblemente! ¡No seas, no seas! ¡Pérate, pérate, pérate! Hay que deshacernos de los chirres. ¡Chirres, chirres afuera! Eso, eso, aguanta, aguanta. Mira nada más con que pasáramos atropellando esos, nos los quitamos de encima. ¡No, no, 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 no! ¡No! Con lo que me costó deshacerme de estos cuates. ¡Ah, de por Dios! Deja poner esta nueva cosa. ¡Oh! ¡Ve, ve, ve! Ahora tú ve, pónese. Eso, perfecto. ¿Según? Tiene que atraer... ¡Ah, no! Tiene que atraer los muchachos. Eso, 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 eso. Ahorita nos deshacemos de ti, cochinado. Ahorita nos deshacemos de ti. Tenemos laser beams. Destruiste, destruiste. ¡Ah, qué tonto! Destruiste asquerosamente mi tanquecito. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa eso? ¡Demonios! ¿Destruyó mi tanquecito, muchachos? Eso no se le hace a una persona que ama a su tanquecito. No se le hace. Ese refri la apagará. ¡La apagará con su vida! ¡Demonios! ¿Es que es invencible esa cosa? Yo sé todo mi super laser beam. Y no lo mato. ¿Estaremos ante un dios? ¡Ah, no! Aquí está. ¡Oh, mira! ¡Qué buena onda! Y yo diciéndole dios a esa cosa. Vamos a destruir esto, muchachos. Que ahí hay paso. ¡Opa! ¡Ahí! ¡Uy! Me pasé muy, muy, muy chiles aquí, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Destruyendo todo. Aquí es lo bueno que me cargo de... De dinerito, muchachos. Y de cositas. Perfecto, perfecto. Que ya me hacía falta una buena dosis de... ¡Ah, pero si estoy saltando! ¡Mira! Tranquilízate, muchachos. Tranquilízate. Estamos un poquito... Tensos. Tenemos que ponernos bien. Deme otro tanque, por favor. ¡Chequity, chequity, points! Ahora sí. Ahora sí. Les juro, muchachos, que lo voy a tratar mejor. Pero me dé una vez si podemos aprovechar aquí. Seguro esas están para cubrirme, ¿verdad? Espérate, espérate. Vamos a aplicar la estrategia chula y bonita. ¡Hupa! ¡Hupa y hupa! Venga. También los otros los guardamos para el minijefe. ¡Eso! ¡Eso! ¡Cosas de monos! Están metiéndose con los... ¡Ay! ¡Esos llegaron muy locos! Espérate, espérate. Tranquilos. Dejen a los señuelos en paz. ¡Dejen a los señis! ¡Se van a llevar señis! ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Ahí está! Tanque, tanque, tanque. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas, muchachos? ¡Estás muy lento! Para mí. Estás muy lento para mí, chavo. ¿Qué querías? ¿Qué querías, eh? ¡Si soy el mejor de esto! Bueno, ahí a mi parecer, ¿no? ¿Creo que ya conseguimos todos? No, nos falta un... Un planito, muchachos. Planillo. Ahorita lo conseguimos. No se preocupen. ¡Ah, ya vi dónde está! Espérame, espérame, espérame. Desde aquí podemos jocosear este carnal. Espérate, 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 espérate. Desde aquí yo siento que sí le damos. Para que, a ver, el jocoseador salga jocoseado. ¡Bum! ¡Bum! ¡Directito, mijo! ¡No hay problema! ¡Me he hecho ese golpe! ¡Cómo no! ¡Ay, güey! ¡Mira esa madre! Lo bueno es que aquí... ¡Oh! 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 ¡No hay mal de ojo contra todo! No me tuve que mover, muchachos, pero estuvo intenso. Estuvo intenso, no se los negaré. Otra vez. Espérame. Qué bueno que nos decimos de él antes de que nos dieran en toda nuestra madre, muchachos. ¡Completado! ¡Completado, demonios al full! Ya tenemos todo. La llave tenemos todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a lo que nos truje! ¡A lo que nos truje! ¡Check, check, check! ¡Check it, boy! ¡Vámonos por este! Venimos llenitos. Venimos con todo. ¡Venga! ¿Quién y a qué horas? ¿Quién y a qué horas? ¡Ah, maldita cosita esa loca! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Eso. Eso. Es que desernos de esos porque son castrosos. ¡Uy! Me quitaste mi vida, chavo. Me quitaste mi vida, chavo. ¡Hop! ¡Hopity hop! Quiere disparar en movimiento, muchachos. ¡Ah! ¡No! ¿Para qué vine? ¡Para acá! ¡Ay! ¡Aguado! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Aquí está muy feo! ¡Está muy transitado! ¡Venga! Vamos a deshacernos de esta cosa. No importa, no importa, azulito. No importa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! También se fue. También se fue. ¡Venga! ¡Demonios! Ese megatanque estaba pero asquerosamente imponente. ¡Sí me sacó ahí! ¡Oh! ¡Aguado! 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 ¡Re... Reculen, muchachos! ¡Reculen! ¡Aguenos a unos! ¡Upa! ¡Golpe, golpe, golpe! ¿Eso es vida? A ver, la vida. De todas maneras, la desperdicia es que... ¡Ah! Tú también estás aquí, chingadera. Vamos a deshacernos de ti. Porque eres castroso, pero como... El día siguiente. ¡Upa! 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 Eso. Mientras no me acerques... ¡Oh! ¡Alejate de esa! ¡Ah! ¡Shit! ¡Alejate de eso! Eso. Perfecto, perfecto. Esto se va. Esto se va, muchachos. Esto se va. Eso ya se fue. Es que si estás de pura casualidad, tengo que enfrentarlos a pie, muchachos. No, 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 no. Mejor, mejor. Adiós, Nicanor, muchachos. Adiós. ¡Ah, mira! Me dieron la llave. ¡Opa! Vamos a darle al refri. A ver si suelta algo. Vámonos en lo que se... ¡Eso! ¡Vida! 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 ¿Dónde estás, cosa? Aquí estás. Aquí estás, papi. Estoy yo también. Perfecto, perfecto. Les dije que ya soy máster, muchacho, en esto de andar moviendo tanques. Ya estamos completitos. Cambiamos de tanquiri, chegiri, chegiri, point, point. Y ahora vámonos a lo bueno. Venga, venga, aguanten. Ya saben la estrategia, muchachos. Una, y dos, y tres, y cuatro, tal vez. Y este también. ¿Por qué no? No sé para qué sirve. Creo que es atracción de edés, pero bueno. ¡Uy, uy, 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 uy! Vámonos, vámonos. Oye, esto sí está, pero bastante horrible, ¿eh? No le he pegado ni una vez. Vámonos. ¡Uy, cosito de esto! Vámonos. Es que también, este, disparar es complicadito, ¿eh? Pero una vez que como que les vas moviendo, eso, les vas acomodando acá el rostro, ya estamos bien. Mira, mira, nos decimos de los tanques. Por el momento estos cuates no van a disparar más que para adelante, ¿no? Así que hay que aprovechar el bug. Creo que nos decimos muy temprano del tanque rojo, ¿no? Del megatanque. Porque, ve, ya se quedó sin ataque esta cosa. Vamos a darle más cerca. Hola. ¿Cómo está, señor? ¿Está enojado? Yo lo estoy pegando muy horrible. Demasi... ¡Ay, demonios! Pero sí, este estuvo bien, bien sencillo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este robot? Como que no lo pensaron bien, ¿sabes? Como que dijeron, ay, vamos a ponernos unos tanques y con eso le complicamos la vida. Pero no, no fue suficiente. ¡Ya llegamos! Vamos a caminar, muchachos. Ya nos hacía falta estirar un poquito las piernas en este castillo de Cánida, que se llama, muchachos. Ya vieron cómo ahora avanzamos de forma vertical. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a... ¡Uy! ¡Vete, vete! Creo que ahorita el láser vendría bien para los pinches ahí, potcitos, muchachos. ¡Háganse para atrás! ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! Yo me salí, me valió madre. ¡Uy! ¿Qué son esas cosas? ¿Quién sabe? Pero también lanzan lásers. No vi específicamente qué tipo de... de... cosa eran. ¿Puedo destruir esto? No, no. Pero hay muchas puertas. Esto va a ser un... un... laberinto, ¿verdad? ¡Uy! ¡Sáquense! ¡Sáquense! Les dije que aquí el láser iba a ser... totalmente impresionante. Aquí el chiste... Era hacerlo bien, muchachos. Yo creo que esa fue la mejor elección de la historia. ¿Puedo abrir? ¡Ah, ya se abrió! Aguado, aguado. Aguado, aguado. Vamos a desharnos de estas cosas. ¡Aléjense, aléjense! ¡Oh, qué buena jugada! ¡Demonios! Me emociona, me emociona. Y ya no razono, muchachos. Si me empiezo a palpitar, quién sabe qué. ¡Tírales, tírales! ¡Ah! ¡Dispara, cabrón! ¡Dispara! ¡Oh! ¡No, mamá! Estoy jugando, pero impresionante. ¿Ya disparas, mijo? ¡Porfa! Ahí está. ¡Ah! ¡Por fin andaba disparando! ¡Bien genial y resulta que... ¡Ah, demonios! Andaba haciéndolo como un experto, muchachos. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? Simplemente no quería disparar. Dijo, ¡no! Ahorita, qué pinches ganas de andar disparando, muchacho. Mejor llévatela tranqui, llévatela tranqui. Eso, eso. Espérate. ¡Ay, güey! ¡Por qué mil da esa madre! ¡Qué pena que me hubieran dado ese tipo de... De robotsitos básicos que me hubieran dado ahí una madriza. ¡Qué feo, qué feo! ¡Qué bonito se escucha, ¿no? Muy pinche japonés. Muy... Muy zen. Muy zen. Yo creo que por eso estoy jugando bien, muchachos. Porque me estoy poniendo zen. ¡Vámonos! ¡De una vez! ¡Cómo no! ¡Ay, co de tu madre! ¡Me mató esta cosa! ¡Le puedo dar los tamborcitos! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso! ¡Ah, qué idiota! ¡Quítate tú! ¡Shitballs! ¡Es que esas cosas como... ¡Cómo molestan demonios! ¡A que se saque esa máquina nalgona! ¡Saque, se saque ese demonio! ¡Ya me gasté, ya me gasté el laser beam! ¡Eso! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Toreando a la máquina! ¡Toreando a la máquina! ¡A ver tú, chingaderitas! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Es que esas cosas castrosas! ¡Parece que no! ¡No, pero sí, se jode bastante! ¡Sáquense, sáquense! ¡Y, pochitos! ¡Sáquense! ¡Ah! ¡Mi viejo némesis! ¡Mi viejos némesis, muchachos! ¡Del bueno, al menos del capítulo anterior! ¡Hijo de tu madre! ¡Están locos estos güeyes! ¡Dispara, papi! ¡Hopá! ¡Dispara! ¡Eso, ya se fue! ¡Ya se fue su compirri! ¡Adiós! ¡A la dupla de los hornos mágicos! ¡Vámonos! ¡A los micro hornitos! ¡Vámonos! ¡Estamos avanzando bien, muchachos! ¡Estábamos avanzando con fuerza! ¡Estamos dándole átomos a todo lo que se pueda! ¿Dónde vas? ¡Yo también lanzo lasers beams! ¡Ah, no, pero ese no era el mismo de los laser beams! ¡Ah! ¡Son maquinitas esas de... ¡Ah! ¡De las japoneses! ¿Pero cómo se llaman? ¿De... ¡Mayonk? ¡No sé qué rayos! ¡Algo así, muchachos! ¡Algo así! ¡Pero estaban buenas, estaban buenas! ¡Check! ¡Check! ¡Check it! ¡Poing! 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 ¡Vamos a la siguiente! ¡Hoy es un... Literal, va a ser un castillito, muchachos! ¡Tenemos que ir subiendo todas estas cosas! ¡Aguado! ¡Estas son maquinitas de... ¡A ver! ¡Dispara! ¡No, pues quién sabe! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Vamos a des... ¡Oh, shit! ¡Se disparó muy feo! ¡Vete! ¡Aguado! ¡Ay, güey! ¿Cómo se... ¿Iba a decir de pachinkos? ¡Pero no sé si las pachinkos eran así, muchachos! La verdad, no tengo ni la más mínima idea, pero... ¡Pues a lo mejor, no! ¿No? Las de pachinkos son de esas... Como... ¿Cómo se van? Caniquitas o fichas que van cayendo. Y ya tienen que anotarlas en un lugar, algo así. Son muy famosas en los japoneses, muchachos. Allá por las Asias. Ahí son muy famosas esas ondas y la gente se vicia con esas madres. Me gustaría este... ¿Cómo se llama? Probar alguna vez una de esas madres. A ver si sí son tan viciadoras. Ya saben, a uno no se le da andar de vicioso, muchachos. Estas madres disparan feo. Ah, no, es cierto. Esas no eran las disparadoras. Porque las que sí se pusieron locas fueron las anteriores. ¡Aguas, aguas! Estos güeyes ya los extrañaba, los cabrones. Aquí corren como locos. Uno atrás de los otros. A ver, pero bueno, ¿puedo destruir esos? Se ven muy bonitos los tambores. Ah, no, pensé que me daban algo más. ¡Checke point! ¡Ah, no, qué idiota! Tenía que... ¿O sí? No, tenía que ir para allá. Bueno, a ver si de pura casualidad no perdimos un changuito ahí. Ya tendré chance de ir a dar la vuelta. ¡No, no! ¡No se vale, no se vale! ¡No se vale! Yo también tengo, yo también tengo. ¡Oh! 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 Vámonos, aguado, aguado. Es que es muy chida. Se acabó aventando lasers. Yo también tengo, yo también tengo. Y los sé usar. Los sé utilizar como los grandes. Espérate, espérate, telecita, que quiero quedar bien aquí. Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Oh, shit! Esa me calabacía bien feo, muchachos. Fíjense que esos disparan muy rápido, pero tienen poca vértebra, vértebra. Vámonos, vámonos. ¡Afuera, afuera, hipotsitos! O sea, hipotsitos son una plaga, muchachos. Yo creo que sí tengo que... Aguas, 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 aguas. Tal vez después tengo que cambiar mis armas, ¿eh? Estoy dándome cuenta que probablemente... ¡Ay, güey! Ya bailó. ¡Ah, esa chingadera loca! ¡Demonios! ¡Ya! ¡Ah, fuck! ¿Cuántos son? ¡Demonios! Esos malditos hornos están muy castrosos, demonios. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, ahora más son ustedes contra mí, perros. ¡Ustedes contra mí! Tengan esa madre. Tengan esa madre. ¡Eso! ¿Por qué no los usé antes? ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Ah, fuck! Están horribles estas cosas, están horribles. ¡Aléjense de mí! ¡Tengan, tengan! ¡Distrangan! ¡Ah, me equivoqué! ¡Madreta sea, me equivoqué! ¡Era este! ¡Era este! ¡Demonios! O sea, este no se la creyó para nada. Dijo, hey, yo te conozco, perro. ¡Yo conozco un mono real cuando lo veo! ¡Cabrosísimos! ¡Ya! Ahí está. ¡Perfecto, perfecto! ¡Vámonos, vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Qué maquinita esta está loca! ¡Pero puedo con ella perfectamente! ¡Vámonos! ¡Ay, se me acabó la batería! ¡Vámonos! ¡Bala será! ¡Demonios! ¡Se está poniendo muy, muy intenso! ¡Muy intenso! ¡Ah, pero ya vamos subiendo! Cada vez como que las plantas se hacen más chiquitas, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Lo que no está bien, muchachos, es... ¡Ay, ay! ¡Viene un jefazo! ¡Ah, mira! Lo que no está bien es todo el changuito y los planos que se me fueron. Pero bueno, seguramente aquí vendrá una especie de boss, ¿no? ¡Ah, su mauser! ¡Vámonos! ¡Y hupa! ¡Y hupiri, hupiri, hup! ¡Eso! ¡Perfecto, muchachos! ¡Perfecto! Aquí nos van a disparar todos por todos lados. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dispárenle a ellos! ¡Dispárenle a ellos! ¡Dispárenle a ellos! ¡Venga, venga, venga! ¡Anzuelitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Deja que esta madre se muela! ¡Oh! ¡Shit! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Dispara! ¡Ah, fuck! ¡Dispara! 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 ¡Aquí se tenía que traerme algo para protegerme! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso está muy cabrón! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Apenitas! ¡Demonios! ¡Miren! ¡Hasta estoy sudando! ¡Estoy sudando bien pinche loco! ¡Es que estuvo enorme! ¡Estuvo impresionantemente complicado este! Y ahorita nos toca el jefazo, muchachos. El mismísimo jefazo. Yo creo que vamos a tener que cambiar un poquito de armas y vean todo lo que se me fue. ¡Qué asco! A ver, estamos aquí en la tienda. Hay un buen de cosas, muchachos. Un buen. Ahora para el jefe estaría bueno cargarme una de este poder, ¿no? Porque vean. Esta es nueva. Que dice... Sakura 39 de primavera. Esta arma usa el poder del viento para alejar al enemigo. ¿El viento? No, 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 gracias. Necesitamos poder, demonios. Lanzador de cebada. He convertido esta lata en un lanzacohetes. Te deja expuesto a los ataques, pero la sensación es incomparable. Este modelo tiene menos potencia, pero mayor capacidad y una recarga más rápida. Quiero algo que ustedes digan... No, ma, esto está impresionante, ¿no? Pero, vamos a ver. Yo creo que... Es que, miren, estos... Estos están, pero estúpidamente... Enormes. ¿Me podría llevar uno? Ah, pues vamos a ver qué rayos. Y para eso estamos, muchachos. Voy a dejar el láser porque es para el jefe. Es para el jefe, ¿no? Así que podemos llevarnos el láser en primer lugar, ¿no? A ver. Creo que no, muchachos. Ah, sí. Mira, hasta nos llevamos uno más chido. Es que me da frío quedarme sin balas. Yo creo que mejor en el segundo nos llevamos este más nuevo, muchachos. Tiene más persistencia, pero tarda más en cargar. Venga, venga, muchachos, venga. Que se viene el jefe. Ya llegamos a el área 4 en Eichi. Contra el jefazo, muchachos. Contra el jefazo. ¿Qué nos espera? Solamente el destino lo sabrá. Ay, está todo destrozado. Está todo horrible esto. Aunque el lugar se ve pacífico. Se ve pacífico, ¿no? Pero no, no está destrozado. Simplemente tiene antorchas. Ya todo, todo pinche extremo. Oh, oh. ¿Qué es eso? ¿Por qué está brillante? ¿Qué rayos? Oh, diablos. Oh, diablos. Oh, 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 oh. ¡Demonios! ¡Oh, no, esperense! Creo que debí traer algo más. Dejen eso, dejen eso. Pon esto aquí también. Oh, no, oh, no, oh, no. ¿Cómo les disparo? No sé cómo hacerlo. Oye, ¿se murieron todo lo que puse? ¿Por qué? ¿Dónde están? A ver, a ver. Ahí está. Vamos a darles con el láser, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 no. Me dio, me dio, me dio. Oh, tengo que moverme. No. Oh, perfecto, perfecto. Oh, me cayó un rayo. ¿Qué rayos? ¿O qué fue eso? Oh. Oh, demonios, demonios, muchachos. Dale con el láser, dale con el láser. Se están muriendo, se están muriendo. Estoy seguro. Espérense. Estoy seguro que esto es... Oh, oh. Que esto es una primera fase, muchachos. Esto es una primera fase. No se deje engañar. Oh, shit. Ah, perfecto. Venga. Esto es una primera fase, muchachos. Esto se los aseguro por Madonna. Ah, disparale a lo que sea. Oh, shitballs. Hay muchas cosas. Ah, pero qué idiota, por si estoy viendo esos cuelles. Vámonos, vámonos, disparale, disparale. Vámonos, ya se van, se van, se van, se van. Eso, se los dije. Primera fase de quién sabe cuántas. Echa esta madre, echa esta madre. Oh, diablos. Oh, no, no, no. Disparales a todos. Oh, es un desperdicio, es un desperdicio. Ahora sí. Demonios, se está cayendo todo. Se está cayendo todo a pedazos. Se está cayendo todo a pedazos. Aquí hubiera puesto una barrera de mones. Les dije, muchachos, que de repente se me va la olla. Se me va la... Oh, shit, me voy a intentar de meter ahí. Ay, pon atención. Pon atención y no te morirás. Oh, demonios. No, espérense, espérense. Espérense, locos. Espérense, locos. Eso. Vámonos, vamos, vamos. Oh, con atención. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Eso. Seguimos con ellos, seguimos con ellos, seguimos con ellos. Ah, no. No, me voy a morir. ¿Por qué? Es que por no traerme esta cosa. Venga, 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 venga. Oh, shit. Oh, shit, muchachos. No sé ni qué hacer. Vámonos. Ay, ay, ay. No, ¿por qué me siguió? Rayos. Y no puedo regresar a cambiarme las armas. Vamos a rifarnos con esas, muchachos. ¿O no? A ver, a ver, hicimos una breve parada en los pits, muchachos. O sea, acomodamos nuestras armas, acomodamos nuestras protecciones, todo. Tenemos menos protecciones. Tenemos menos, este, creo que hasta poder de disparo. Pero siento que con eso, muchachos, la vamos a armar. Vamos, venga, venga, muchachos. Aquí el chiste es que no nos madren tanto. ¿Saben? Porque si no, valimos, valimos. Mira, en esta, en esta no nos tienen que tocarme. A lo mejor vamos a dejarles que... No hay que dispararles tanto en este momento. El chiste nada más es esquivar. Esquivation, esquivation. Eso. Aquí dales con este. Perfecto, perfecto. Vámonos, vámonos. Hop. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Eso, eso. Perfecto, demonios. Ya tenemos experiencia en esto. Eso. Vámonos para acá, para acá. ¡Ah, shit! Vamos a voltear a ver a esos güeyes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya tenemos power, tenemos power de Super Saiyajin. O sea, se nos ha estado cargando todo el tiempo. ¡Hop! ¡Oh, oh! ¡Opa! ¡Opa! Eso. ¡Ah, qué idiota! ¡Deja de voltear a ver a esos güeyes! Me están dando a mi madre. Miches monos locos. Disparase un solo al lado. Pues tan mal le vas a pegar, güey. Ahí está. Eso, eso. Acomódate, mijo. Acomódate. Concentrancia, demonios. ¡Concentrancia! Vámonos, 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 vámonos. Le bajamos un poquito menos que con el anterior, pero duramos más pegándole. Eso. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Demonios, demonios! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Dispara, mijo! Eso, 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 eso. Tenemos que bajarle su... Ya, ya está, ya está. Su primera fase, ya está. Podemos colocar una de estas en medio, ahorita que caigan. Porque puse una protección aquí. ¡Opa! ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Ay, güey! Ahí va mi protección. ¡Qué tonto! Ahí se quedó mi protección chida. Y valió madre todo el mundo. Y ponemos esto. ¡Chingues, madre de una vez! ¡Demonios! Ahí está. ¡Ay, güey! ¡Me salí de la protección! ¡Me salí de la protección! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Qué idiota! ¡Oh, estoy saltando como loco! ¡Demonios, no estoy poniendo atención! ¡Eso! Aguado, 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 aguado. Pon aquí, pon aquí. ¡Oh, oh! ¡Eso! Ahí se las acomodamos, ¡demonios! Eso estuvo excelente jugada, muchachos. No me pueden decir que no. ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ah, qué! ¡Pero qué no seas, cabrón! ¡Si por eso te puse! ¡Oh, no, no! ¡Ya valimos! ¡Ya valimos! ¡Oh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo Super Saiyajin! ¡Y voy a morir! ¡Ay, no, 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 no! ¡Eso, eso! ¡Oye, güey, si aguanta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No seas imbécil! ¡No seas imbécil! A ver, tercera oportunidad, muchachos. Ya estamos en la primera fase. Ya les bajamos un poquito a estos carnales. Se ponen muy locos. Muy, muy groseros, muchachos. Vámonos. Ya sé que tengo que guardarme. Bueno, ya me di cuenta que tengo que guardarme mis... ¡Oh! ¡Oh! Mis power-ups. Para otra ocasión. ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡Ah, dispara, mijo! ¡Eso! ¡Ay, güey! Estoy poniendo muy nervios. Me estoy poniendo muy nervios, muchachos. Carga, mijo, carga. ¡Oh! ¡Ah, qué idiota! Según yo me moví bien rápido a la velocidad de la luz. Y ya vi que me madreó bien feo. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Eso, eso! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pinches pescaditos de oro y de plata? ¡Oh, hijos de su madre! ¡Rom! Ya los tengo, ya los tengo, muchachos. ¡Ah, qué lache! Ya los tengo medidos, decía yo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Venga, venga. Ya se va la primera fase. Primera fase de no sé cuántos, muchachos. Espero que sean como de nada más dos fases ya la goma, ¿no? Carga, mijo, carga. Eso. ¡Ah, qué idiota! ¿Por qué la puse ahí? ¡Oh, mi Dios! Ya me van a madrear. ¡Ah, qué estúpido! ¡Ah, shit! Bueno. A ver si disparas de aquí, ya me chingé a alguien, ¿no? Vamos, vamos. ¡Ay! ¡No me van a pegar! ¿Por qué puse esas madres ahí, muchachos? Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Ya la calabacéaste. ¡Sí! Salimos todos. Ya se acabó el sueño. ¡Sí! ¡Oh, qué idiota! Ahí está, ahí está. Venga, venga, venga. Aquí tenemos oportunidad. Eso. Eso. Salimos y disparamos. Eso. 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 Bueno, funcionó de cierta manera. No los desperdicieva ya, ¿no? Ya puedo quedarme aquí tranquilamente. Tranquila mismo. Tranquila mismo. Eso. Si esas madres sobreviven, podrían valer oro, muchachos. ¡Oh, shit! Se me olvidaba esta parte. ¡Oh! 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 ¡Shitballs! ¡Oh! ¡Demorial! ¡Ya! ¡Ah! Ahí está, ahí está. Creo que estamos saliendo. Estamos saliendo, muchachos. ¡Spara! ¡Oh! Ya se acabaron. Se han acabado. Se han acabado. ¡Uy! ¡Ah! ¡Entre pánico! ¡Ah! ¡Qué idiota! Se los dije. Estoy bien imbécil. ¡Demorial! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Oh! Súper Saiyan. ¡Ah! No sé si lucé bien, pero vale, madre. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muéranse, porquerías! ¡Muéranse! Dispara aquí. ¡Venga! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cómo chinga! Voy a esquivar eso. Sí. ¡Ah! ¡Demonios! Estoy tirando en láser. Estoy tirando en láser con todo lo que puedo, muchachos. Tengo. 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 Tengo oportunidad. Se me está poniendo todo muy difícil. Pero ahí está, ahí está, ahí está, le estamos bajando todo Ya empezamos a disparar, venga Venga, sí podemos ¡Venga, muchachos, tercera fase! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! Eso está totalmente Raro ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿What? No me digas que me lo pusieron más fácil Después de perder como cuatro veces Si te faltaba la otra opción Eso estuvo horrible, eso estuvo asqueroso Me voy decepcionado Me voy decepcionado de este nivel, muchachos Yo no acepté a nada, ahí pueden verlo Yo apreté continuar sin nada Yo apreté continuar sin nada, me hicieron ahí Como que me dijeron, dale, vas, chavo Vale, estás todo, güey No me gustó eso, no me gustó eso Exijo una satisfacción, muchachos ¿Eh? Demonios, a ver, ya se fue, saca ese cabrón A ver, ¿qué pasó, mi Steve? ¿Por qué me han traicionado de esa manera Y no me mostraron la tercera fase del mal oso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué rayos? ¿Qué asco? Pues, muchachos, qué decepcionante final La verdad, a mí tampoco me gustó Bueno, final de capítulo Tal vez no se acaba este maldito juego Final de capítulo, muchachos Qué horrible, ¿por qué? ¿Por qué no hubo una tercera fase? Se había puesto chida Yo ya venía preparado con todas las de la ley Para derrotar a esta cosa Pero bueno, ni modo Así es esto, muchachos, de los juegos Así que, si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo regresaré mañana con otro videíto Y en unos días continuamos con la historia De estos biches monitos Que se pasaron de lanza conmigo Y no me quisieron demostrar el verdadero poder de los malos Así que, muchachos, yo soy Chad Cuídense mucho Gracias, muchas gracias por ver y apoyar este canalito Nos veremos Cuídense mucho Bye Bye